Y seguimos a esta hora a través de Oxígeno para www.oxigeno.fm y de toda la gente que nos escucha a través de Oxígeno 100.4 y aquí uno de los grandes artistas de la música colombiana, él es Felipe Peláez, lo hemos escuchado haciendo mucha música, ha hecho de todo un poco, yo creo que ha hecho merengue, le ha metido caribe, le ha metido champeta, su base que es el vallenato obviamente, pero nos alegra que los artistas colombianos cada vez estén más presentes en este tipo de plataformas. Felipe Peláez, bienvenido a Oxígeno y qué bueno verlo por acá. Gracias mi hermano, un abrazo para todos ustedes, estamos muy contentos viviendo esta experiencia, gozándola desde todo punto de vista, aprendiendo, esto es un proceso, así como algún día llegamos soñando a vivir el proceso de un Latin Grammy, hoy estamos aquí, no estamos nominados, pero estamos aprendiendo muchísimo, estamos compartiendo con una gran cantidad de artistas, amigos de la música latinoamericana y sobre todo diciendo presentes en nombre de nuestra música colombiana, muy muy feliz estando acá. Excelente, ya lo dijo, se ganó un Grammy y obviamente sabe de qué es y sabe lo importante que eso podría llegar a ser para la carrera de cualquier artista, tanto nuevo como consagrado. Así es, quiero además, Ray, informarte algo, estamos aprovechando, bueno, obviamente esta semana con todo el despliegue mediático que hay, que es bien interesante, muy importante para cualquiera de nosotros, estamos finiquitando una versión especial, una versión urbana con un amigo de ustedes, como es el gran productor Wise, él nos está llevando a cabo la versión urbana de Vestirte de Amor para seguir dando la pelea con ese número uno, con Vestirte de Amor, que gracias a Dios ya llevamos 10 semanas en nuestro listado nacional, número uno en el listado general, así que vamos a reforzar un poco este trabajo y próximamente estaremos escuchando en Oxígeno, Vestirte de Amor, versión urbana, con una sorpresa muy interesante que está Wise preparando para todos. ¿Cómo dice antes de ir con Freddy? ¿Cómo dice Vestirte de Amor? Porque la gente la va a escuchar, pero un adelanto. Y así como se viste una flor, voy a vestirte de amor y voy a hacerte feliz. Muy bien, yo quería preguntarle a Pipe, ¿qué se viene después de estos premios Billboard, de toda esta gala, qué se viene para Pipe Peláez en este 2016? ¿Y con quién le gustaría hacer un dueto a Pipe Peláez? Bueno, el 2016 ya tenemos el trasnocho asegurado, es un año... La fecha es llena ya. Ah, está completo. Es un año... va a ser un año bastante movido. Nuestro producto general, ya el álbum debe salir el 6 de mayo, Dios mediante a la venta. Estaremos haciendo nuestro primer lanzamiento, nunca en nuestra carrera. Hemos hecho un lanzamiento masivo, lo vamos a hacer el 24 de junio, Dios mediante, en Medellín, desafiando un poco nuestra tradición, que siempre ha sido Valledupar. Valledupar este año, nos vamos a trasladar a Medellín, vamos a jugarnos con la cultura paisa para hacer el lanzamiento. En el segundo semestre viene mi primer tour, esa es la tendencia, ya todos tenemos que ponernos como en la onda del tour y obviamente presentar nuestras propias propuestas, innovar. Ese es el reto para el 2016. Todo el segundo semestre vamos a desarrollar, Dios mediante lo que va a llamarse el tour, Colombia se viste de amor con Pipe Peláez y Manuel Julián. Ahí tenemos el trasnoche y las canas aseguradas porque eso saca mucha cana. Evidentemente la música, toda la música evoluciona. El vallenato también está sufriendo esa evolución y yo creo que Pipe Peláez es uno de los artistas que siempre le ha gustado ir un paso adelante. Lo hizo con borracha, lo ha hecho con muchas cosas y creo que hoy no es la excepción. Hoy en este momento la música continúa evolucionando y hay que estar siempre a la vanguardia de los cambios que hoy el mercado tiene. Totalmente válido. Somos partícipes de que hay que estar en la jugada, como quieras llamarlo. Podemos hablar en términos de marketing, hay que evolucionar con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en términos criollos, como decimos en el vallenato y como decía ese gran filósofo y pensador, Dios me decía, ¡ay, que está la moda! Muy bien. Oiga, redes sociales de Pipe Peláez, ya muy pronto lo vamos a tener con Oxígeno, con esta canción que me encanta además, número uno en todo el país y seguramente la vamos a estar escuchando a través de Oxígeno 100.4. Redes sociales. Redes sociales, a mí me consiguen como Felipe-Peláez, Felipe-Peláez en todas las redes. Bueno, y ahí lo dejamos cantando un pedacito, otro pedacito de vestirte de amor para los oyentes de Oxígeno y toda la gente que visita www.oxigeno.fm desde Miami, Premios Billboard, Felipe Peláez. Y yo nunca te voy a dejar, no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí por ti. Chao.